La norma, que contiene 74 artículos, 13 derogatorias y una reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, se enfoca en cómo la Policía, Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Vigilancia Penitenciaria podrán hacer uso legítimo de la fuerza en ciertos casos. El artículo 8, por ejemplo, establece la prohibición de armas de fuego con munición letal, exceptuando cuatro casos. El primero, en defensa propia o de otras personas en cumplimiento del deber legal en caso de amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves. También con el propósito de evitar la comisión de un delito o situación que entraña una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves. El tercero, con el objeto de detener a una persona que represente una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves y oponga resistencia a la autoridad. Y finalmente, para impedir la evasión o fuga de una persona que represente una amenaza o peligro inminente de muerte o lesiones graves. La ley dispone seis niveles de uso legítimo de la fuerza. La policía tiene que ser dura, mano dura a la delincuencia y para eso es de esta ley. Policía, Fuerzas Armadas y Cuerpo de Vigilancia Penitenciario trabajarán hoy por el país. Otro de los cambios que destacaron los legisladores que promovieron esta normativa es que con esta ley se garantiza la protección legal de los policías, pues ahora en caso de que utilicen la fuerza de manera letal, no serán detenidos mientras se investigue el hecho y podrán defenderse en libertad. No van a seguir los procesos que anteriormente se daban, donde lamentablemente un policía accionaba en defensa de la ciudadanía y posteriormente terminaba en un proceso que le terminaba perjudicando. Ahora van a tener todo el respaldo del Estado. La ley también señala que el Cuerpo de Vigilancia Penitenciario estará dividido en dos grupos, los agentes comunes que tratan directamente con las personas privadas de libertad y un grupo especializado para intervenciones complejas o crisis. En situaciones de emergencia podrá actuar la policía y en casos de grave riesgo el presidente podrá disponer el estado de excepción y con él el empleo de Fuerzas Armadas para ingresar a los centros. Ahora la ley pasará a manos del Ejecutivo, que podría realizar cambios a través de un veto parcial. En Quito, Belén Merizalde, 24 Horas.